i hola hola muy buenas señores que te lo encontré y estupendamente vienen estos tiempos tan turbios que nos están sometiendo a los acontecimientos muchos de vosotros estaréis preguntando qué está pasando con mi reserva con ese videojuego tan esperado que tengo ahí esperándome en formato físico en la tienda o directamente que tenía pensado comprármelo en la tienda y tal vamos un poco a explicar lo que va a suceder en los próximos días y si os vais a poder hacer con esos videojuegos también un poco analizar qué compañía se van a ver más afectada con todo lo que está ocurriendo o lo voy adelantando si creéis nintendo a nintendo todo lo que está sucediendo le viene muy 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 mal la fecha escogida para el animal crossing ya se puede decir que es un desastre o sea hay muchísima gente que se encuentra muy atraída hacia ese título pues no sabe muy bien qué hacer no yo por ejemplo tenía hace nada pues reservado lo que es la edición especial de otro videojuego como es el ori wheel of the wisps y ya me habían dicho que se retrasaba el enviarme lo que es edición especial y ahora a partir de hoy me parece que va a ser todavía más complicado vamos a leer un poco a que os tenéis que atener a la hora de recibir estos videojuegos yo lo voy adelantando si queréis seguramente la mayoría de ustedes van a sufrir bastantes retrasos en lo que es el envío de esos productos sintiéndolo muchísimo pero bueno vamos a leer un poco si no parece nada por ejemplo fnac está anunciando que todo se va a retrasar una dos semanas en fin vamos a ver qué es lo que ocurre si tenéis que ir a la tienda si va a estar siquiera abierta que seguramente no ya lo voy adelantando para cuando se pongan estos videojuegos a la venta que sobre todo la fecha asignada del día 20 con lo que es el animal crossing en lo que es el doom eternal que son dos videojuegos se van a ver muy muy perjudicados por todos estos acontecimientos muy bien vamos allá va a afectar esto a la reserva de los videojuegos que salen en los próximos 15 días vamos aquí a leer una noticia se están hablando de lo que se acaba de decretar en el día de hoy por parte del gobierno bueno veremos a ver durante cuánto tiempo se va a ir prorrogando muchos tienen reservados juegos como dune eternal o animal crossing new horizons naturalmente no es ni mucho menos lo más importante en un momento de expansión de lo que estamos viviendo no pero sí que las principales tiendas ya han alertado de lo que sucederá en estos casos así que si vosotros le tenéis mucho en estos videojuegos y le tenía mucha gana luego también ir avisando de que no sería de extrañar que el resenar y el 3 remake y no queda tanto tiempo se retrasase el de las of us 2 se retrasase que todos los videojuegos se fuesen retrasando todo lo que tuviese realmente cerca de que se pusiese la venta porque porque eso todos los comercios van a estar cerrados así que a ver cómo más allá de lo que el videojuego en formato digital cómo nos vamos a poder hacer con ellos no algunos usuarios habían alertado del comunicado de media mark la cadena de tiendas aquí de españa en el que explicaban que siguiendo las indicaciones de las autoridades nuestras tiendas en las comunidades autónomas de madrid y cataluña permanecerán cerradas temporalmente seguiremos atendiéndoles desde nuestra tienda online bueno sigue atendiéndonos pero nos llegarán los productos la pregunta que no estamos haciendo todos no el mensaje ya no está en sus redes pero tiene sentido si tenemos en cuenta que el conseller de general de cataluña ha anunciado el cierre de áreas comerciales que no sean de primera necesidad entre otras medidas bien en la cadena de videojuegos game que ya habréis leído mucho de vosotros lo que el comunicado lo que son las redes sociales también ha emitido un comunicado en el que dice lo siguiente debido a la excepcional situación que estamos viviendo desde la cadena de tiendas game estamos trabajando para que podáis conseguir vuestros lanzamientos o iremos informando con cualquier novedad vía email y redes sociales también apuntan que los usuarios pueden cambiar la reserva de su producto de recoger en tienda a envío a domicilio podéis hacerlo os dan un determinado enlace señalando claramente al hecho que puede ser que las tiendas estén cerradas los días de salida ya lo voy adelantando yo que seguramente si van a estar cerradas todas las tiendas más allá de la posible fuera de los supermercados y tal vaya de la posibilidad o no de acceder a las tiendas físicas está por ver si tanto estas como las tiendas online podrán distribuir sus juegos durante las dos próximas semanas dependiendo de las medidas que se tomen el sábado con con todo lo que está sucediendo en nuestro país lo que va a ir sucediendo a lo largo de todo el mundo no sé si estáis fuera de españa no sé en qué medida os va a afectar a vosotros lo que son las compras de vuestros videojuegos favoritos no lo sé exactamente pero nosotros pues oye ya que vamos a tener que quedarnos tanto tiempo en casa no hay de entretener tal pues sería bonito poder entretenernos con esos videojuegos que le tenemos tantas ganas que llevamos esperando durante tanto tiempo como digo para lo que son las ventas del animal crossing y para los del dune eternal se van a ver bastante afectada bastante afectada hay que recordar que en japón pues nintendo está sufriendo muchísimo lo que es la falta para los componentes de simplemente para lo que es la nintendo switch la normal no la nintendo switch light la nintendo switch normal que al paso al que iba vendiendo estaba vendiendo cada semana cientos de miles de consolas y ahora pues la nintendo switch cada semana vende 4000 unidades o sea vende nada en comparativa ya porque se han quedado con la escasez total de materiales no y no les llega a japón la demanda de la nintendo switch entonces eso nintendo los pobrecillos que se encontraban en la cresta de la ola de que todo el mundo estaba por ellos de querer el producto de moda de pues no está pudiendo abastecer a la gente como ellos quieren y esto le va a suceder en mi humilde opinión yo creo que va a ser así con el animal crossing también con todo lo que tenga que ver con el formato físico va a estar bastante complicado en hacerse con esas cosas así que estar muy atentos los próximos días a todos los posibles anuncios de las tiendas que a ver cuál va a permanecer abierta y cuál es la manera a ver si al menos que alguna persona bondadosa y solidaria y misericordiosa pum 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 o llame a la puerta de vuestra casa y os pueda traer lo que es el videojuego que habéis reservado o al que habéis pedido al que habéis comprado en cualquier momento ojalá que sí ojalá que así sea como digo la perspectiva con respecto a los lanzamientos para el 2020 retraso continuo ya estamos viendo que se está cancelando absolutamente todo no me extrañaría que en la próxima hora que los próximos días tanto son y como microsoft anunciasen que se pospone el lanzamiento de su vídeo consola para el año que viene que por otra parte es totalmente ya a esta altura ya viendo cómo es realmente la situación es totalmente entendible ya totalmente entendible yo vuelvo a pedir disculpas vuelvo a pedir perdón por haberme tomado tan a broma todo lo que ha sido esta situación pero es lo que decía es que la no había alarmas o sea no había nada que me base a mí a pensar lo que estaba sucediendo aunque se estuviesen cancelando cosas su nombre más bien a alarmismo a cosas muy exageradas que estaban yendo como muy lejos y por eso esas mis reacciones pero ya sabiendo perfectamente todo lo que está pasando bueno ya me espero cualquier cosa en este sentido de que cierren cualquier cosa y ya que la nba se ha ido al traste ya que el fútbol se ha ido al traste ya que cualquier evento se ha ido al traste pues no me extrañaría todo esto en absoluto una lástima una lástima de verdad lo del lanzamiento del animal crossing porque era un videojuego como estaba destinado a vender millones ahora no va a vender tantos millones como hubiese sido en una situación normal por culpa de esta situación pero bueno lo más importante si nosotros vamos a poder disfrutarlo desde el día uno estar atentos a todo lo que digan lo que son estas cadenas de tiendas en las redes sociales por lo pronto la cosa pinta mal por lo pronto la cosa pinta más yo voy a tener que cambiar lo que es las opciones de yo tengo reservado ahí animal crossing tengo el doom eternal el ori supuestamente me lo van a traer la semana que viene que dudo muchísimo que me lo traigan pero bueno confiaré a ver qué es lo que ocurre para que vosotros hagáis la idea para que vosotros la idea de la situación más allá de los videojuegos yo por ejemplo he pedido online comida a un supermercado no he realizado un pedido pues ese pedido me va a llegar el jueves de la semana que viene va a llegar bastante tarde y la gente que pidáis ahora os va a llegar más tarde todavía y estamos hablando de productos de alimentos de lo que es un supermercado con lo cual lo que son videojuegos me parece a mí que la cosa va a estar bastante chunga chunga chunguita pero bueno mucha suerte a todos en los próximos días a ver si podemos conseguir los videojuegos que estamos tanto estamos deseando a una lástima todos estos videojuegos que estaban por estas fechas no que un poco ya en marzo se ponía la cosa más interesante y el mío 2 también se verá muy afectado el lanzamiento para playstation 4 el ori bueno mucha gente lo está disfrutando del game pass pero hay mucha gente que quería piérselo en formato físico también se va a ver bastante afectado lo que son sus ventas y nada que esperemos que pronto se pase esta situación que se normalice que podamos pillar nuestros videojuegos de la mejor manera posible estar atentos como digo entonces a la página que están facilitando toda esta cadena de tiendas y estar muy atentos a las reservas porque porque seguramente se vayan a retrasar una dos tres semanas muchísima suerte a todos los que los que los que lo hayáis reservado a ver si es posible que lo tengáis desde el día uno pero si no en formato digital lo voy a ver lo veo perdón bastante complicado veremos si a última hora se retrasan los videojuegos supongo que el animal crossing y que el dune eternal no porque ya demasiado tarde no pero veremos si resident evil 3 remake se retrasa o no si final fantasy 7 remake se retrasa o no es muy probable y como digo the last of us 2 se retrasa o si el ghost of tsushima se retrasa ya lo veremos en fin si no es vosotros lo paséis muy bien con los videojuegos seguiremos muy atentos porque esto es un problema gordo esto de las tiendas y sobre todo es que seguramente se van a cerrar todas así que yo ni mi consejo es que cambieis la opción de recoger en tienda a la de que sea posible que os envíen el videojuego a vuestra casa y bueno ya está y a esperar si veis que se retrasa mucho pues ya vosotros me di es decir como me compensa más recibir este videojuego mucho más tarde o desde el día uno en formato digital eso ya como vosotros veáis que lo pasamos bien con los videojuegos ya lo sabéis instant gaming videojuego en formato digital muchos videojuegos en formato digital original 2 remake todos estos estos videojuegos precisamente en instan gaming salen mucho más baratos de un eterno animal crossing recién en el 3 remake final fantasy 7 remake están mucho más rebajados ahí en instan gaming y encima estoy haciendo una promoción especial en instan gaming un sorteo para que vosotros podáis alejar el videojuego que os dé la gana es durante todo este mes el videojuego que os dé la gana y posiblemente un segundo premio de un segundo videojuego así que pincha del enlace que nos cuesta nada y participar en el sorteo y luego hoy pero pero bueno está aquí xipo se acaba de despertar el hombre está ajeno a todo hay que felicidad y por supuesto también que bueno en amazon en amazon no sé yo se seguirá repartiendo a los de amazon pero bueno yo os dejo el enlace precisamente con lo que va a ser el animal crossing le dejaré el enlace la descripción del vídeo el animal crossing y ojalá que pueda llegar el videojuego a tiempo y que no y que no haya ninguna clase de problema en ese sentido una lástima es una lástima de verdad me da muchísima lástima tanto del dune eterna como los videojuegos que han salido en esta fecha pero sobre todo el dune eterna y el animal crossing que se van a ver muy afectado va a ser un verdadero puñetazo en las tripas en lo que son sus ventas al menos de salida al menos de salida pues sólo lo pasáis muy bien con los videojuegos un enorme abrazo muchísima suerte ser responsable ya que tenemos unos dirigentes que son lo peor vosotros ser responsable y tener una actitud cívica correcta no sólo por vosotros mismos sino por la gente a la que más queréis y al resto de conciudadanos que lo pasen muy bien con los videojuegos un enorme abrazo hasta luego hasta luego hasta luego